¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos ubicados en la cuadra 2 del Girón Centenario en el distrito de Breña. Una intervención policial que se ha realizado por parte de la División de Delitos de Alta Tecnología, en la cual se ha detenido a un pedófilo, una persona que había captado vía redes sociales a una menor de edad de 12 años y al parecer en ciertos encuentros habrían sucedido diversas relaciones sexuales. Estamos con el coronel Luis Guamán, el jefe de la División de Delitos de Alta Tecnología, el cual nos va a dar los datos sobre esta persona. Es un delincuente de 19 años. Estamos hablando que habría captado en una ocasión o en varias ocasiones a esta menor de 12 años. Este es un agresor sexual. Le pongo el nombre de Luis Fernando Aranga Salas, de 19 años de edad. Esta persona, con engaños, haciéndose pasar como menor de edad, ha captado a una menor de edad. Con la finalidad de agredirla sexualmente, como sucedió el año pasado, en septiembre, donde se encuentra con la menor, bajo engaños, la saca la menor, se encuentra en el campo de Marte. Desaparecen por un espacio de más o menos 4 horas, 4 o 5 horas desaparecen. Y no se sabe qué es lo que pasó durante ese tiempo. Pero nosotros presumimos que en ese lapso la menor haya sido objeto de una violación sexual por parte de este adulto. Exacto. Ahora, si bien es cierto, la denuncia ha sido por parte de los padres de familia, los cuales se dieron cuenta de estas conversaciones. ¿Ustedes llegaron a, digamos, en todos los interrogatorios, ver si es que la menor había revelado, si es que fue víctima de algún tipo de agresión, o se mantuvo en silencio en el momento en el cual ustedes la abordaron? Mira, acá el delito es de proposiciones deshonestas a niños, niñas y adolescentes, tipificado en el artículo 5 de la ley de delitos informáticos. Basta solo el contacto de un adulto con una menor edad, con la finalidad de obtener de ella fotografías, videos o tener relaciones sexuales, para que el delito se configure. Hombre, no se necesita que el lecho se consume. Pero en este caso, nosotros presumimos que el lecho se ha consumado, ¿no? Cosa que le da más gravedad al caso. Exacto. Y este intercambio de fotografías, que es delito, también, sí ha ocurrido, según lo que tenemos entendido. Se ha apreciado que ambas personas intercambiaban fotografías. Lógicamente, la menor edad es inimputable, ¿no? Todo el peso de la ley le debe caer a la persona adulta, ¿no? Además de que esto, obviamente, siendo vulnerable y, además, con ciertos engaños por parte de este joven. Ahora, este delincuente va a ser puesto, digamos, a disposición de las autoridades judiciales. Pero, ¿cuál es la reflexión al respecto? Porque estaríamos hablando de que todavía los menores de edad serían vulnerables a sufrir este tipo, pues, de temas de acoso e inclusive posible violación. Bueno, acá es importante el control parental que deben ejercer los padres, los tutores de los menores de edad. No dejar a los niños usar indiscriminadamente el celular. No dejarlos solos, porque pueden ser víctimas de este tipo de sujetos, ¿no? Y si encuentran diálogos candentes, ven que una persona está siendo captada, ven que una persona está compartiendo imágenes y fotografías, guarden la evidencia, no lo borren y no confronten al agresor. Porque usted lo confronta, el agresor va a borrar todas las evidencias y la investigación se pone un poco más difícil, ¿no? Esta información que tenemos en esta hora de la mañana ha sido detenido este delincuente, este agresor sexual, según lo que maneja la Policía Nacional. Se hacían las investigaciones y, claro, el simple hecho de haber tenido estos diálogos y este intercambio de imágenes con una menor de edad vulnerable y, por ende, presa de una serie de chantajes, etc., pues configura un delito contra la vulnerabilidad de esta persona. Con esto vamos a regresar a estudios, haciéndole seguimiento a un caso más de posible violación en nuestro país. Con esto regresamos a los estudios del PBO por Willax Televisión.